Sobre las criptos se dicen muchas cosas, pero no todas son ciertas. Por eso analizamos verdades y mentiras sobre las criptomonedas en el Bar de Cripto. Con la ayuda de Edson Álvarez. Capítulo 1. USD Stable Coins. Vamos a leer el primer comentario. Los USD Stable Coins son criptomonedas que replican el valor del dólar. Claro que es verdad. Por supuesto que es verdad. ¿Puedes convertir pesos mexicanos en USD Stable Coins? Es verdad. Los USD Stable Coins cambian de precio todo el rato. Su precio es una montaña rusa. No lo sé. Necesito Bar de Cripto. Sí, estoy revisando este mensaje y es incorrecto, Edson. Mira, a diferencia de otras cripto como Bitcoin o Ether, los USD Stable Coins tienen paridad con el dólar. Si mandas 10 dólares a tu cartera de Bitso y los conviertes a USD Stable Coins, verás tu balance aumentar en 10 USD Stable Coins. Los USD Stable Coins de Bitso se componen de un paquete de 3 Stable Coins que te ayudan a protegerte de la volatilidad de las criptomonedas. Por lo que es una alternativa para ahorrar en momentos de alta inflación como el que estamos viviendo. Tener USD Stable Coins es más fácil de lo que se cree. Checa la pantalla. Depositas pesos en tu cuenta de Bitso. Conviertes tus pesos a USD Stable Coins. Y listo. Tus USD Stable Coins ya aparecen en tu wallet. Y si tienes Bitso Plus activado, generas rendimientos cada semana sin hacer nada. Ok, profe. Anotado. Gracias. Bitso. Cripto fácil. Cripto seguro.